qué pasó lagarticos cómo están esta semana vamos a tener una historieta una leyenda bien interesante y bien bonita en el mundo de las motocicletas cuál es el título la campana motera o la campana de protección ha sufrido algunas modificaciones al paso del tiempo pero sigue siendo la misma la cuentan unos de una manera o de otra pero esta leyenda es muy interesante y espero que les guste antes que iniciemos quisiera yo comentar algo sobre mis vídeos pasados yo me dirijo a mis alumnos como lagartijos mocosaurios he recibido algunos comentarios de que por qué les digo así que es una manera la mejor ofensiva pero no quiero que lo vean así realmente es una manera de amigable de dirigirme a aquellas personitas que son mis alumnos y que ellos saben perfectamente en cuanto ellos vean este vídeo van a decir ya sé quién es yo no he comentado todavía es muy prematuro para yo comentar este esto de las escuelas y mis alumnos pero ellos sí saben que yo les digo lagartijos por eso es esa parte especial que yo he querido llamarles no es para ofender ni para lastimar a nadie ni que sea una que lo sientan así las personas adultas o los papás como ofensivos no es así es realmente nada más una forma amigable de dirigirme hacia ellos porque tengo 700 alumnos entonces imagínense 700 alumnos llamarles por su nombre pues no puedo es no se puede tengo primeros de segundo de tercero y realmente no es muy fácil verdad pero este comentario lo hago para aclarar un poquito lo de mis vídeos anteriores así es que en un momentito comenzamos y prepárense qué tal lagartijos bienvenidos a mi canal el propio biker donde hablaremos de mi vida como profesor de educación física mi pasión por las motos y los club bikers aparte de eso hablaremos de educación física cuidado del cuerpo salud y alimentación sana hoy hablaremos de un tema bien importante espero no te lo pierdas te veo ahorita hola cómo están bien vamos a ver hoy la leyenda de la campana de la campana de la campana motera o la campana de protección aquí está mirenla ahí se ve es una campana que usamos los motociclistas y tiene que ser regalada y ahorita les voy a decir por qué ok en este mundo lleno de mitos y leyendas y es por eso que esta vez les voy a contar esta leyenda cuenta la historia el significado que tienen las campanas que muchas veces podemos ubicar en algunas motocicletas como en la parte de abajo de lo más cercano al suelo es lo que se recomienda que la tengan y bien amarradita para que no se vaya hace muchos años en una noche fría de diciembre un viejo motociclista volvía de un largo viaje que traía en sus arforjas juguetes y otras baratijas que había comprado para los niños de un grupo cerca de su casa era como un albergue en la parte donde él trabajaba mientras montaba en esa noche con su motocicleta pensaba cuán afortunado había sido en tener en no haber su motocicleta no haberla no haberlo dejado nunca tirado y que se había comportado de una manera fiel y tener que viajar muchas veces por carretera en su vieja cacerola como él le decía cerca de ahí como a 70 kilómetros de la frontera de méxico estaba al acecho un grupo de pequeños duendes conocidos como los duendes del camino así se les conoce en esta leyenda se les llama porque has de saber que dice la leyenda que ellos ponen esos obstáculos en la carretera como baches palos y pedazos de de viejos neumáticos clavos y objetos temidos por los motociclistas que tantos objetos influyen para rodar y ello puede ocasionar muchos accidentes y estos duendes del camino lo usan para divertirse o distraerse haciendo un mal no entonces este viejo motociclista solitario entró a una curva la luz de la luna y los duendes lo emboscaron haciendo lo que perdiera el equilibrio y entonces ellos empezaron a distraerlo y él se cayó al derraparse una de sus arforjas se rompió y se regaron muchas cosas que él traía y hacía ya incapaz de moverse cuando los duendes se acercaron a él y cada vez más así insistentemente el motociclista no estaba dispuesto a entregarles sus joyas o que lo dañara entonces comenzó a lanzarles objetos que traían sus arforjas no se podía mover estaba tirado y lastimado sino de gravedad pero si se había derrapado los duendes seguían acercándose entonces cuando ya no tuvo nada que aventarles entonces se acercó y le quedó de cerca la campana una campanita que él traía y empezó a quererlos asustar con el sonido de la campana y estos malvados duendes empezaron a distraerse y todo pero se seguían acechando como unos 50 metros acampado en un desierto se encontraban dos motociclistas sentados alrededor de una fogata mientras charlaban y platicaban que había sido de su día que había sido de su vida y de la tarde y de las de las horas que pasaron montando sus en sus bicicletas en la calma de la noche escucharon un sonido parecido a unas campanas de una iglesia y dispuesto a investigar fueron a donde provenía el sonido encontraron al viejo motociclista al borde de la carretera y los duendes casi al acecho él se encontraba pues distraído un poco ensordecido por el golpe pero estas personas le ayudaron para disuadir a los duendes y estos por último corrieron esconderse a las a los arbustos en la noche estando el motociclista se levantó se puso de pie y recogieron sus cosas y él quería agradecerles como un lobo viejo del camino les ofreció pagarles su ayuda esto normalmente los bikers no lo hacemos cuando ayudamos a alguien no pretendemos que nos paguen con dinero o algo porque porque sabemos sabemos que realmente alguna vez nosotros podemos ocupar ocupar una ayuda de esa de esa manera entonces él viendo que no le iban a recibir sus dinero o algún pago él cortó dos este pedazos de de cuero de sus alforjas y les regaló una campana cada quien y las puso las colocó en su motocicleta y tan cerca de la tierra como fuera posible el guerrero del camino cansado y viejo les dijo que los viajeros con esas campanas colocadas en sus motos estarían protegidos contra los duendes del camino y siempre que estén en un apuro que hagan sonar la campana y un compañero motociclista los va a ayudar así que cuando tú veas a un motociclista con una campana en su motocicleta sabes que lo han bendecido con una un amuleto vamos a decirlo así un amuleto importante que quiere decir que la amistad de un motociclista en un compañero de ruta es para siempre siguiendo con esto les voy a decir que si tú compras una campana y tú se la pones si pues no te va a dar la misma protección dice esta leyenda porque porque te la tiene que regalar un compañero motociclista y si éste es experimentado ya tiene mucho tiempo la protección es más efectiva así es que la experiencia de un viajero te otorga a ti sus experiencias y es una protección o una ayuda adicional en tus viajes por tanto si tienes un amigo que no tiene una campanita y tú eres motociclista pues regálase le vas a hacer un bien y si ya tienes algún algún tiempo corriendo también le van le vas a hacer un bien bien por último quisiera decirles que hay una tradición también en la que pones tú la campana en la horquilla del lado izquierdo para recordar a los hermanos caídos que han sufrido accidentes en eso quiero mostrarles y ahora se los montré al principio del vídeo les quiero mostrar esta es una campanita que me regaló mi esposa que no se la he puesto todavía porque tiene algún tiempo que la tenía yo guardada y esta es una campanita que me regaló ella para la protección de mi motocicleta y como ella me acompaña siempre a todos los lugares donde voy ella siempre va conmigo y es una manera en la cual es un lindo detalle verdad que me regaló mi esposa la cual amo completamente y la amo mucho así es que ella siempre me acompaña y estamos juntos en esta onda de las motos y yo la convencí porque al principio así como que tiene miedito pero cuando la conocí todo le dije vámonos y me dijo sí así es que ella ha rodado conmigo todo este tiempo y le doy gracias a dios por su vida así es que amigos les pido que me comenten qué les pareció esta leyenda cuídense mucho y nos vemos en la próxima nos vemos en el siguiente vídeo